DJ Rafael Herrera Villahermosa, Tabasco, México Villahermosa, Tabasco 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 ¡Gracias! 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 La muerte Gente, llegó la hora de sacar los vasos prohibidos A mi me quieren así como soy No tengo que decir mentiras Si me quieren me quedo Si no pues me voy Y que siga la vida No te puedes quejar La vida se va Depende de ti Sufrir o gozar No te puedes quejar La vida se va Depende de ti Sufrir o gozar No es un pecado que a mi me guste la bebida No es un pecado que a mi me guste la barranda No es un pecado que a mi me guste la bebida No es un pecado que a mi me guste la barranda No es un pecado que a mi me guste la hora No es un pecado que a mi me guste la bebida No es un pecado que a mi me guste la bebida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un pecado que a mí me guste la bebida No es un pecado que a mí me guste la parranda No te puedes quejar, la vida se va Depende de ti sufrir o gozar No te puedes quejar, la vida se va Depende de ti sufrir o gozar No es un pecado que a mí me guste la bebida No es un pecado que a mí me guste la parranda No es un pecado que a mí me guste la bebida No es un pecado que a mí me guste la parranda No es un pecado que a mí me guste la bebida No es un pecado que a mí me guste la bebida No es un pecado que a mí me guste la bebida No es un pecado que a mí me guste la bebida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!